Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que me acompañe en una transmisión más de Antorcha TV. Como ya lo habíamos anunciado ayer, el movimiento antorchista realizó una conferencia de prensa con motivo del 40 aniversario y de los eventos que se realizarán. Veamos la información. En el año 2014, en el que la organización cumple 40 años de existencia, estamos hablando de que vamos a realizar en todos los estados un evento masivo. El evento mas importante de todos estos, el evento mas grande de todos estos, va a ser en el Estadio Azteca. No va a ser una reunión nacional en el Estadio Azteca, sino solo se van a concentrar en ese lugar algunos compañeros que están organizados en el Estado de México y en el Distrito Federal y en el Distrito Federal y algunas comisiones de otras entidades. Y en el resto de los estados vamos a hacer diferentes concentraciones de compañeros. En Puebla se va a hacer un evento en el Estadio Portemo, se va a hacer un evento en Veracruz en el Estadio Pirata Fuente y en el resto de las entidades se hará lo mismo. Durante todo el año vamos a tener entonces 32 reuniones masivas. Vamos a reunir ya sumados, los que van a participar en cada uno de los eventos, un poco mas de 500 mil participantes en las diversas entidades. Lo que queremos ahora poner en evidencia es el carácter nacional que tiene nuestra organización, el desarrollo que ha tenido el movimiento antorchista en todos los estados, sin ninguna excepción, y sumado a toda esa presencia, hacen de Antorcha una fuerza social organizada. Gloria Britona, que era dirigente del movimiento antorchista en el Distrito Federal, dio a conocer en conferencia de prensa que del 1 al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla, se realizará la 17ª edición de la Espartaqueada Deportiva, la que abrirá los festejos en este año con motivo del 40 aniversario de esta organización social, que surgió en México para luchar contra la pobreza, concientizar y organizar a la población marginada, con el firme objetivo de cambiar el rumbo y destino de nuestro país, repartiendo de manera justa y equitativa el ingreso nacional. Asimismo manifestó que esta competencia reunirá a 15 mil deportistas durante una semana, lo que la convierte en el evento deportivo más grande a nivel nacional en la categoría Mateo. A todos ustedes hacemos una invitación de manera personal a cada uno de ustedes de que nos puedan acompañar a la inauguración, a la clausura, a los eventos de inauguración y de clausura de la Espartaqueada que se va a llevar en Tecomatlán, Puebla, y por supuesto a los dos eventos que estamos anunciando aquí en el Distrito Federal, que es el del 22 de abril por la tarde y el del 8 de junio. Por último expuso que durante este año se reunirá a más de 500 mil antorchistas con los que se llenarán 10 estadios alrededor del país. El calendario y la fecha de los actos se irán anunciando cada mes y estará abierto al público en general, para quien lo desee pueda asistir y sumarse a la Organización de los Pobres de México. Informó por Antorcha TV, Karen Briviesca. Con 900 deportistas, el Estado de México participará en la 17ª Espartaqueada Nacional Deportiva que se llevará a cabo del 1 al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Con un contingente cercano a los 900 atletas, el movimiento antorchista en el Estado de México participará en la 17ª Espartaqueada Deportiva Nacional a celebrarse en Tecomatlán, Puebla del 1 al 8 de febrero, informó Fernando González Mejía, presidente de la Comisión Deportiva de dicha organización en la entidad mexiquense. El contingente mayor somos el Estado de México, Puebla y Veracruz, con similares cantidades, cercanos a los 900 atletas, pero asisten los 32 estados de la República. En lo que es considerado como uno de los eventos deportivos más importantes del país, se congregarán más de 15.000 atletas en diferentes disciplinas. Fernando González destacó el alto nivel de los competidores, en su mayoría de extracción humilde, además de que este evento se realiza sin apoyo gubernamental, ni estatal, ni federal. Porque nosotros no recibimos recursos de ninguna federación y de ninguna asociación deportiva, y con nuestros propios recursos estamos logrando la participación en los esquemas oficiales del país. Fernando González lamentó que a pesar de los buenos resultados en el deporte, el gobierno mexiquense retenga recursos destinados a instalaciones deportivas en Chimalhuacán, así como el bloqueo de deportistas que siendo de los mejores a nivel nacional, no se les convoca a justas oficiales por simpatizar con el antorchismo. Veracruz hará acto de presencia en esta justa deportiva. El antorchismo veracruzano anuncia la decimoséctima espartaqueada nacional deportiva. Con este evento se inician los festejos del 40 aniversario del movimiento antorchista. En conferencia de prensa, el dirigente de esta organización en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, señaló que este evento logra reunir a más de 15.000 deportistas de todo el país, y al que acudirá una delegación de 700 deportistas veracruzanos que participarán en las categorías infantiles, juveniles y primera fuerza en fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, natación y ciclismo en las ramas varonil y femenil, por lo que se espera una intensa jornada deportiva del 1 al 8 de febrero en la ciudad de Tecomatlán, Puebla, en donde la entidad veracruzana buscará mantener su posición dentro de los primeros lugares en la tabla general deportiva. Y ahora vamos a un rápido recorrido por el país con información más relevante. El país en corto. Hoy el movimiento antorchista realizará una cadena humana que partirá de la Procuraduría General de la República, la Estela de Luz, para denunciar una vez más el secuestro político de don Manuel Serrano Vallejo, que cumple más de 105 días secuestrado. Hoy iniciará un plantón indefinido frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debido al incumplimiento constante de sus compromisos pactados, anunció Marco Pérez García, dirigente estatal del movimiento antorchista. La Comisión Cultural y Deportiva Estatal del Movimiento Antorchista enviará a 200 deportistas para Tecomatrán, Puebla, el próximo 29 de enero. Con ello será la delegación más numerosa que haya enviado a dicho evento, informó en rueda de prensa, vuelve preciado, encargado de dicha comisión de la organización social en el Estado. Durante la gira que realizó el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por Talpa de Allende, antorchistas del municipio de Serrano lograron ratificar, mediante un escrito al mandatario estatal, las diversas peticiones de obras y servicios que el Comité Estatal entregó al titular del Poder Ejecutivo a fines del año pasado. Una comisión numerosa de antorchistas del municipio de La Paz se concentrará en el Palacio Municipal el lunes 27 de enero del presente año para buscar una entrevista con la alcaldesa Estela Ponce Beltrán que se han escuchado los planteamientos de los integrantes del movimiento social. Estos son unos de los logros obtenidos gracias a las gestiones de los diputados antorchistas. Veamos el siguiente material que nos preparó Alex Aguilar. Este 2014, el Movimiento Antorchista Nacional cumple 40 años. Cuatro décadas de lucha tesonera y aguerrida contra nuestro único enemigo, la pobreza en México. Durante todo este tiempo, nuestras gestiones diarias han resuelto demandas que benefician a más de 10 millones de mexicanos. El movimiento antorchista ha alcanzado su etapa de madurez y se ha convertido en la organización política más grande y estructurada del país. Nuestra forma de trabajar casa por casa, colonia por colonia, pueblo por pueblo, nos ha enseñado lo mucho que se sufre cuando la pobreza rodea nuestras humildes viviendas y cuando muchos funcionarios públicos esconden los recursos que deberían aplicar para combatir la principal enfermedad de México, la miseria de 85 millones de ciudadanos. Armados con esta experiencia, los compañeros antorchistas que ocupan cargos públicos lo hacen con el firme compromiso de beneficiar a la gente que menos tiene, que es la inmensa mayoría del país. Este es el marco en el que los diputados federales del movimiento antorchista de Puebla, Soraya Córdoba y Lisandro Campos, rinden su primer informe de trabajo, en el que se destaca la gestión de 1.200 millones de pesos que incidirán directamente en el combate a la pobreza en Puebla, que es la principal preocupación de los ciudadanos del Estado según encuestas recientes. Además de las actividades propias de los legisladores federales, los diputados antorchistas se dieron tiempo para luchar en las dependencias por obras para los poblanos. Y su labor de gestión alcanzó a todas las regiones del Estado. Para la Sierra Nororiental, se lograron 158 millones de pesos que se aplicarán en más de 20 obras, en las que destacan la Casa de Cultura en Huitzilán de Cerdán y la Unidad Deportiva de Teciutlán. Para la Sierra Norte, una de las zonas más empobrecidas del Estado, se gestionaron 160 millones de pesos que se están aplicando en 40 obras, como la construcción de puentes, casas de cultura y electrificaciones. Para el Valle de Atlisco y la región de Izúcar de Matamoros, se lograron 157 millones de pesos para más de 20 obras de alto impacto, entre las que destacan la pavimentación de carreteras y la primera etapa de la Unidad Deportiva de Chietla. Darles las gracias a la diputada, en nombre de todo San Miguel Ejido, por la obra de la carretera que nos cumplió. No nos las prometió, no las cumplió. A nombre de todos mis compañeros, le damos las más sinceras gracias a la diputada por habernos hecho, ahora sí que realidad, esa obra que es la carretera, más que nada porque tenía más o menos como unos 15 años gestionando esa obra, de todo corazón y de parte de mis compañeros. Las más sinceras gracias a la diputada. ¡Gracias diputada! Para la Mixteca Baja, se gestionaron 244 millones de pesos para 30 obras, que incluyen la remodelación de la Unidad Deportiva Huenceslao Victoria Soto, la construcción de la Villa Estudiantil en Tecomatlán y pavimentaciones en más de 11 municipios. Para la capital del estado y municipios cercanos, se gestionaron 190 millones de pesos para la realización de 40 obras, destacando la construcción de 7 casas de cultura y recintos artísticos, 3 unidades deportivas y apoyos para escuelas. Y para el decimosexto distrito de Puebla, con sede en Ajalpan, se gestionaron 299 millones de pesos, con los que se están construyendo más de 130 obras, entre ellas la pavimentación de caminos y calles, aguas potables, redes de drenaje y muchas otras más. Y pues yo quisiera darle muchas gracias al diputado Lisandro Campos Córdoba, porque gracias a él, porque yo le agradezco mucho que es una persona humilde, sencilla, que se fija de su pueblo, que nunca nos ha dejado solos, que siempre nos da nuestra libertad. Y gracias a él, ahorita tenemos agua potable, luz y muchos servicios más, como las calles adoctrinadas, muchos servicios más tenemos. Por eso yo le doy muchas gracias a él, porque siempre ha sido una persona de hechos y de palabras. Estamos muy agradecidos y contentos con la participación del diputado licenciado Lisandro Campos Córdoba, que es una persona que hizo varios compromisos en su campaña, y que hoy se están viendo reflejados con el desempeño de estos trabajos. En total, los diputados antorchistas Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba gestionaron más de 1.200 millones de pesos para combatir la pobreza en el Estado, y con ello Antorcha cumple con Puebla. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Antorcha Popular! Esto ha sido todo por hoy, yo soy Efda Hernández, es un gusto que me haya acompañado, lo espero mañana aquí en su programa Antorcha TV con más información. Le deseo que tenga buen día. Antorcha TV Periodismo crítico